vamos a explorar en este momento el modelo natasha de isabella garden desde 120.000 su precio recuerden lo miren quiero que vean esta esta sala comedor y cocina súper amplia como siempre me encanta que estos proyectos cuidan mucho los detalles los acabados otra cosa muy particular de este modelo natasha miren que cielo raso que tiene inclinación es obviamente le brinda mucho más espacio volumétrico al a esta área común de la casa acá tenemos un sobre desayunador trabajado en granito obviamente que se pueden colocar las sillas tipo bar acá tenemos el área de la cocina igual trabajado en granito los muebles trabajados en aglomerado hidrófugo y una de las características que tiene esta casa es que tenemos entonces una lavandería cerrada acá tenemos lo que es una pileta esto es cerámica o algún tipo de cerámica y aglomerado hidrófugo nuevamente la particularidad de estas casas es que se ubican sobre el lote desde 450 metros igual tenemos tres opciones de este modelo modelo lorena isabella y el modelo natasha que es este que estamos conociendo el día de hoy con tres precios 90 mil 110 mil y 120 mil aquí podrán apreciar cómo se ha ambientado ya esta casa modelo esta es la parte del patio en la parte trasera voy a les mencioné 450 metros aquí en el residencial isabella garden vamos a conocer ahora el interior de la casa en el área de las habitaciones se van a sorprender con lo espaciosa que es esta casa quiero que vengan de primero a ver la habitación principal que es todo un espectáculo miren el espacio de esta habitación principal es súper amplia la voy a recorrer para que la vean acá ha empezado muy bien está colocado para colocar el área de televisión o el centro de entretenimiento que acompañará entonces acá en esta habitación principal y quiero que conozcan y que vean los hermosos acabados que se ha trabajado en esta habitación este baño de la habitación principal como pueden ver tiene piletas dobles de lavamanos lo cual brinda mayor manejo un muy beneficioso a la hora puede ser la habitación principal ahora vamos a conocer las dos habitaciones secundarias y el baño de visitas que igual son súper amplias vamos a la habitación secundaria número 2 miren acá el espacio nuevamente muy espacioso esta habitación tenemos cielo raso de pvc cada habitación tiene su ventana lo cual brinda una excelente iluminación y vamos entonces a la habitación número 3 a la habitación secundaria que da de frente a la calle de obviamente donde se ubique la casa y también tenemos nuevamente acá entonces lo que es la ventana para brindar una excelente iluminación así que ya saben si necesitas casa en boquete no dudes en contactarme tenemos este y otros proyectos que se ajustan a tu presupuesto así que ya sabes si quieres conocer la casa modelo de isabella garden en su segunda etapa no dejes de contactarme no